El mural está conformado por ocho caras y pues básicamente es una pintura en gran formato que busca desarrollarse con el territorio. Este mural se desarrolla con el territorio a partir de los vínculos comunitarios de la gente que empieza a participar y el desarrollo que ellos toman. El mural también se va desarrollando a partir de dos laboratorios previos en los que nosotros damos como herramientas básicas para que ellos pudieran tener su propia teoría del color y su propia teoría de la forma que van desarrollando a partir del mural. En tres de las caras hay abstracciones cromáticas y formales, mientras que en otras dos existe un paisaje que ellos van desarrollando a partir de lo que ellos ven. Ese paisaje se desarrolla con flora y con fauna de la localidad y al mismo tiempo con animales que principalmente los niños empiezan a abstraer de los libros que tienen en su biblioteca. Bueno, pues una de las iniciativas que nosotros tomamos para la realización del mural colaborativo fue tomar en cuenta a la ciudadanía, a una población e involucrarla en un proceso artístico y cultural. Y sobre todo, pues que este mural se va a quedar en sus espacios. Creo que ellos dependen, ¿no? El imaginario que se va a plasmar en él. Y pues nosotros más bien quisimos funcionar como facilitadores de herramientas y que ellos, pues que a ellos les sirvieran para plasmar lo que ellos quisieran ver, ¿no? Al final son sus espacios y creo que es importante que se tome en cuenta su voz. El mural se desarrolló a lo largo de dos meses. Para su realización vinieron alrededor de 50 a 60 participantes que, pues, participaron durante todo el proceso. Una de las funciones que tienen este tipo de actividades es visibilizar, pues, las necesidades culturales que tiene una población. Y sobre todo, pues, también crear un espacio donde ellos pueden expresarse artísticamente. Y donde ellos pueden intercambiar ideas que les puedan ayudar a generar una identidad visual. Es importante que nosotros reconozcamos el valor de nuestro territorio, porque nuestro territorio, bueno, nuestros espacios, principalmente la localidad de Pachuca, cuenta con mucha información que a veces está sesgada por instituciones o incluso por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra propia, pues, por nuestra propia, ¿cómo podría decirse, no? Inconformidad de no querer conocer más mientras todo esto nos está esperando. El arte urbano tiene que replantear muchas maneras de hacerse. Sobre todo, pues, como les comento, ¿no? Para involucrar a la ciudadanía, para involucrar la voz de la población y sobre todo porque, pues, a lo mejor somos nosotros quienes recorremos esas calles, ¿no? Y creo que es importante que esas calles, pues, sean un espacio de aprendizaje, que sean un espacio también de expresión artística para todos.